Que la empresa Grupo Empresarial Ovalle y Penisola, por su gran trabajo y dedicación en cada día mantener en funcionamiento sus actividades económicas y darle un sustento a cada uno de sus empleados, merecen el reconocimiento. El Consejo de Valledupar le dio un reconocimiento al empresario Eliezer Vázquez Ovalle por su trayectoria y fomentar empresas en la capital del Cesar. Este reconocimiento no es solamente el Grupo Empresarial Ovalle y Penisola y este reconocimiento no es de Eliezer Vázquez Ovalle como empresario. Este reconocimiento es para todos nuestros colaboradores. En este momento tenemos más de 60 colaboradores hablando de empleos directos y muchísimos más cuando hablamos de empleos indirectos. Cada vez que hay que pintar, cada vez que hay que remodelar, cada vez que hay que cambiar algo. Es importante esto, generar empleo, es generar seguridad, es generar que Valledupar siga creciendo. ¿Cuántos años tienes ya de estar funcionando la empresa y cómo se ha mantenido? Mira, tenemos seis años de una ardua lucha. Tenemos seis años trabajando por Valledupar, trabajando para que las cosas en nuestro municipio mejoren, trabajando con madres cabezas de hogar, ayudando a muchísimas familias porque cada uno de nuestros trabajadores tiene familia y es importante recalcar eso. No solo son los trabajadores, son sus esposos, son sus hijos y son sus familias las que dependen de nosotros y dependen de esta empresa. ¿Un consejo para esas personas, para esos jóvenes que vienen, digamos, abriéndose camino en el tema de lo que es empresarial aquí en la ciudad de Valledupar? Qué bonito esto. Si yo pude lograrlo, ustedes también pueden lograrlo. Nosotros podemos soñar, tenemos la capacidad de soñar. Los invito a nunca dejar de soñar. Los sueños y las metas se pueden cumplir. Así que no desistan. A veces no es fácil. No es fácil emprender, no es fácil generar empleo, no es fácil sostener una empresa. Nosotros nos enfrentamos a una pandemia mundial y una recesión económica muy grande. Pero no dejen de soñar. Todo lo que sueñen y todo lo que visionen, lo pueden lograr.